Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces. Son lunas en el di Venus para este periodo. Pisces, esta es tu lectura semanal. Vamos a ver qué te depara tu futuro a través de las cartas de la taza, del café y de la bola de cristal. Bueno, vamos a ver, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Pisces o lunas en el di Venus a través de la taza del café. Pisces, lo primero que estoy viendo es que la fuente inagotable de la prosperidad del universo se abre y llega a tus manos. Te viene mucha abundancia, mucha prosperidad, muy buena suerte. Lo primero que te veo es un elefante. Necesitas tener un elefantito de pendiente o de anillo o de pulsera, lo que sea para que, pues, se te active, pues, la buena suerte. También, pues, trata de tener un elefante en tu casa o varios. Pues, yo los colecciono porque, pues, evidentemente yo soy muy fan de Ganesha. Pues, no sé si lo pueden llegar a ver, pues, aquí en la cámara. Pero, bueno, atrás de esta vela, pues, tengo dos Ganeshas. Y, pues, también tengo, pues, mi pulsera con varios elefantitos que no sé si se llega a ver aquí, pues, en la cámara. Pero, bueno, soy bastante fan de todo lo que vienen siendo los elefantes porque, pues, traen mucha suerte. Ganesha es maravilloso. Bueno, mírenlo aquí también, pues, donde lo tengo. Vamos a ver que se mueva. Pues, la verdad es que a ti te sale, pues, mucha abundancia. Te sale, pues, todo lo que viene siendo como mucha prosperidad. Juegate la lotería porque te vienen cambios espectaculares en todo lo que viene siendo tu economía. Si tú estabas teniendo, pues, un tiempo rezagado. Rezagada con la economía. Habla de que viene para ti mucho money, 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 money. Y habla de que pudieras llegar a tener un comienzo maravilloso de todo lo que viene siendo un negocio. Esto tiene que ver con algo espiritual. O animales o de comida. Tus negocios van a estar, pues, más o menos por ahí, ¿ok? Pudieras llegar a pensar, poner, pues, como si fuera, pues, un hotel para animales, para mascotas, perros, no sé, lo que sea. Bueno, pero vamos a estar, entonces, siguiendo adelante con todo lo que viene siendo como tu lectura. Habla de que pudieras llegar a tener conversaciones que te dejen mucho dinero. Personas de tu pasado que te debían dinero te van a estar pagando. Habla de que el universo se va a estar volcando a tu favor. Pudieras estar llegando a tener algo que ver con cambiar un auto o con recuperar, pues, un dinero que te van a estar pagando, ¿ok? Que te debían. Habla de que pudieras llegar a tener en sueños una revelación. Esa revelación te va a estar dejando dinero. Hay un ancestro tuyo, una persona que murió, que te va a estar, pues, inspirando como que juegues o que hagas algún tipo de negocio que te va a estar yendo muy bien. Yo veo, aparte, pues, de todo esto, pieces que pudieras llegar a tener, pues, una inspiración muy esperada en todo lo que viene siendo tu vida, ¿ok? Y esto puede estar siendo, pues, con un negocio como te dije o algo por el estilo. Si tú tienes pareja, pudieras llegar a tener mucha tranquilidad en todo lo que viene siendo como el hogar. Pero si tú no tienes pareja, pudiera estarte llegando a una persona que se quiera estar como comprometiendo contigo. De todos modos, hay alguien en el pasado que se perfila para volver. Persona del elemento de aire, gémine, acuario o libra. Mucha suerte con el número 05, con el 50. Lo que sí que no me gusta que te está saliendo en tu bola de cristal es que vas a estar un poco cansada o cansado. Tienes que tener cuidado con las depresiones. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Mucha suerte con el número 3, con el número 03. De nuevo, te está saliendo el elefante. Te está saliendo la abundancia. El 16, el 61 y el 91 van a estar siendo números de poder y de suerte. Perdón. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está. Así es, ya es. Seguimos entonces adelante con todo lo que viene siendo los días consagrados. Vamos a ver. Por favor, revelenme el futuro para Pisces. La luna ascendente y ven a través de los días consagrados. Vamos a ver qué te está saliendo, Pisces. Bueno, te está saliendo la luna con el corazón, mi amor. Vas a estar conociendo a personas muy positivas de noche. Un lacito rosado que habla de un nuevo amor que viene para ti, que viene siendo como un regalo del universo. La letra J. Precisamente, pues, que te está saliendo. Vamos a ver qué más. El cisne dorado se abre en tus caminos y vas a volar alto. Y te está saliendo la rosa. Vamos a ver de qué color salió. La rosa roja. Mucha pasión para ti, Pisces. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo las cartas. Vamos a ver qué les depara, pues, el futuro. Qué les sale a ustedes en el tarot en este periodo. Vamos a empezar con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver. Pisces, 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 Pisces. Son luna ascendente y ven. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, revelenme el futuro para Pisces. Son luna ascendente y ven. Bueno, Pisces, definitivamente tú vas a tener el dinero en tus manos, ¿ok? Habla de que te vas a estar, pues, dando cuenta de que algunas personas no son sinceras contigo y es precisamente, pues, por el tema del dinero. Así que, pues, tienes que tener, pues, mucho cuidado. Si tienes una relación, hay una persona que se va a estar intentando meter en tu relación como ponerte, pues, obstáculos, pero no lo vas a estar logrando. Habla de que tú vas a conocer a personas que te van a estar dejando mucho dinero. Míralo aquí, lújalo que me asiste. Si en el pasado tú estabas salada o salado, que no te habían pagado, pues, tu dinero. Mira aquí cómo tú lo recibes, ¿ok? Pero habla de que vas a conseguir también dinero que te deben como por el gobierno o que un dinero que te deben, pero tú vas a estar contando dinero de más. Así que, pues, hay algo extra que viene para tu vida, mi amor. Juegate la lotería para, pues, de repente, pues, que quien sabe que resuelva, pues, tu vida. Y de paso, pues, te acuerdas de tu brujita favorita. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Habla de que van a haber habladurías por medio de tu casa, ¿ok? Pero de todos modos, pues, conoces a una persona que te puede estar, pues, dando otras opciones de prosperar, como un trabajo nuevo, una empresa o algo por el estilo. Viene un dinero, pues, para ti largamente esperado. Te vas a estar dando cuenta de personas muy falsas. Firmas un papel que te va a estar dando dinero y habla de que pudieras llegar a tener la oportunidad de poner una demanda contra alguien. Bueno, pues, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a ver Pisces, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Corte de tus cartas. Habla de que tienes que tener mucho cuidado con la inconformidad porque mira cómo te salen estas cartas aquí volteadas. Así que, pues, pudieras llegar a tener una oportunidad que la puedes estar dejando desaprovechar. Vamos a suponerte deben 100 mil dólares. Pero, pues, una persona te dice, mira, te voy a estar pagando 95 mil. Pero no, tú puedes estar enfrascado o enfrascada en que te tienen que pagar todo lo que tú necesitas. Pero luego, pues, esa persona se te puede estar yendo. Vas a conocer varios amores del elemento de agua, cáncer, escorpión o Pisces. Habla de que te pudieran estar tratando, pues, de comprar con dinero. Cuídate mucho de no desaprovechar oportunidades buenas que vienen. Vamos a suponer que estás buscando trabajo y se supone que, pues, lo que te aparece, pues, tú dices que no, que no es suficiente y luego te vas a arrepentir. Eso puede ser un ejemplo. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver para Pisces. Bueno, definitivamente viene una gran oportunidad para ti. Esta gran oportunidad tiene que ver con la economía. Mira aquí cómo se duplica, pues, todo para ti. Ok. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Pensamientos. Tienes que pensar a tu favor para que la prosperidad llegue. Mira aquí un dinero que te libera de problemas económicos. Muchas envidias alrededor de ti. Pero habla de que también se te duplica la economía. Tienes que trabajar a favor de ti con tus pensamientos. Los ángeles van a estar tocando sus trompetas para que un sueño se haga realidad. Pisces, déjame en los comentarios cuál es tu sueño. Porque, pues, definitivamente hay un sueño que se hace realidad y los ángeles van a estar siendo responsables de eso. Aprovecho, pues, para decirte que si no lo has hecho, suscríbete para que te unas a esta gran familia, que ya somos más de 218 mil suscriptores. Y para que me ayuden a cumplir mi sueño voy a llegar a un millón. Déjame un corazoncito verde en los comentarios si la lectura te gustó. Y aparte, pues, de todo esto me pudieras estar apoyando, suscribiéndote, compartiendo y dando like. Y, pues, evidentemente que dejando una donación a través de Patreon Soluciones Físicas. Ay, Pisces, ojalá te saques la lotería. Qué feliz yo fuera si te sacas la lotería con uno de mis números. O con mis números, ¿no? Porque, pues, salen varios. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del mensaje de los ángeles. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina cómo me alejo de ella. O sea, Ana, actúa en esta situación. Estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Bueno, pues, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la moneda consagrada. Y si vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un no. Vamos a seguir adelante con números de la suerte. Números de la suerte. El 01, el 11, el 47, el 74, 57, 75, 99, 13, 31, 23, 32, 21, 12. El signo más compatible va a estar siendo Virgo. El menos compatible va a ser Cáncer. Día dorado va a estar siendo el 5. Y lo vas a sumar al primer día que veas en la descripción del video. Color de la suerte va a estar siendo verde. Y piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa. Así que, pues, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Pisces. Solo un ascendente y menos. Yo espero que la lectura te haya gustado, te haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbete, dale like y comparte para que otras personas se beneficien. Bye, bye.